Hoy en Relatos de Marca nos acompaña una historia muy bonita de un grupo de amigas dermatólogas que hace 18 años se unen para crear una marca, una marca que es Medipiel, que nos acompaña hace varios años en el Tesoro y hoy está con nosotros Ángela Gaviria, su gerente, quien tiene para contarnos pues muchas historias de la creación de Medipiel. Bienvenida Ángela a Relatos de Marca y cuéntanos como 5 amigas dermatólogas que poco tenían que ver con temas de negocio pues deciden emprender una marca como Medipiel. Hace 18 años la posibilidad de acceder a productos dermocosméticos era muy limitada en Colombia y realmente la marca nace por la necesidad específicamente de fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales son productos como recetados a la medida o a la necesidad de un paciente y eso no existía en Medellín, existía en Bogotá, entonces ellas empezaron a buscar como esas alternativas para poderle facilitar la vida a los pacientes y para poder manejar pues como todo ese tema de las enfermedades y las afecciones de la piel y fue así cuando empezaron a trabajar con un laboratorio en Bogotá que hacía fórmulas magistrales y empezaron aquí en Medellín. Empezaron con un local en Villanueva, era un local muy chiquito, la gente que tiene la compañía todavía toda esa historia nos dice que es impresionante ver lo que hoy por hoy es Medipiel porque era un local que era básicamente de dispensación de fórmulas magistrales cuando los pacientes lo requerían y así empezó la marca. Con el tiempo obviamente se fue completando el portafolio, se fueron complementando las marcas, estaba todo el tema de la apertura económica, llegaron nuevas compañías al país y ya la compañía empezó como a fortalecerse y a posicionarse obviamente en fórmulas magistrales y también con productos dermocosméticos y cosmétricos. Ángela, hoy más de 240 personas hacen parte de Medipiel y en el tesoro solamente tienen ustedes tres tiendas. Es increíble ver como una categoría como esta empieza a tomar fuerza. ¿Cómo ha sido esa evolución de la marca para llegar a ese tamaño que hoy tiene? Medipiel empezó muy muy fuerte en Medellín, fue de alguna manera como la primera ciudad donde se consolidó. Hizo una apuesta grande que era ingresar a centros comerciales, traer como ese mundo de la farmacia tradicional, llevarlo a un centro comercial con una dinámica distinta de negocio, porque finalmente nuestras tiendas son unas tiendas muy distintas desde la apariencia de una farmacia y en la medida en que se fue consolidando en Medellín, pues se fue para el oriente antioqueño, después se fue para Apartadó y hoy por hoy tenemos presencia en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Manizales, en el oriente antioqueño, vamos para Ibagué, vamos para Villavicencio y ya realmente estamos consolidados como una marca nacional. Yo creo que ha sido un trabajo muy lindo, obviamente, de las socias, de todos los colaboradores de la compañía, de los proveedores que han creído en este modelo de negocio, un modelo de negocio que además es muy de Colombia, no existen otros países del mundo tiendas de la piel y nosotros hemos procurado como lograr crecer como compañía y que todo el ecosistema que nos rodea crezca con nosotros. Nos sentimos muy felices de que si a nosotros nos va bien, al resto de las personas que trabajan con nosotros y que nos apoyan, pues también les vaya muy bien. Ángela, balance es la palabra que los identifica y mencionaban ustedes antes de esta entrevista que tratan efectivamente como de buscar el equilibrio en varios de los aspectos, ¿cierto? Entonces un tema de servicio al cliente muy importante, tratar de sentir a sus clientes aquí, que además son pacientes por lo general de médicos, de dermatólogos, pero también encontrar una variedad de productos muy amplia. Cuéntanos sobre qué aspectos trabajan ustedes para lograr realmente ese balance, ese equilibrio. Nosotros pensamos mucho como en bienestar integral. Nosotros no sentimos que esta sea una compañía que esté enfocada únicamente al tema de enfermedad, pacientes, afecciones, ni únicamente al tema estético y belleza. Nosotros sentimos que al final es tan subjetivo lo que cada persona siente, que lo que buscamos es que esa persona encuentre en medir piel la posibilidad de sentirse bien consigo misma, la posibilidad de sentirse orgullosa de su piel, orgullosa de su pelo, orgullosa de lo que finalmente refleja. Entonces por eso creemos en el balance, en una marca que no necesariamente busca únicamente belleza y estética como lo hemos entendido en el transcurso del tiempo, sino que realmente busca bienestar. Eso es como lo que podemos resumir. Y durante estos meses de encierro, la categoría capilar tiene un crecimiento muy grande, importante. ¿Cómo explican ustedes este comportamiento? Para nosotros, todo lo que vivimos, suena curioso lo que voy a decir, pero yo creo que fue una bendición. Fue la oportunidad de aprender un montón de cosas. Y una de las cosas que aprendimos es que en estos momentos las personas tienen tiempo de cuidarse, de hacer la rutina, de tener el tiempo de hacer todo lo que normalmente en el corre-corre del día a día no lo logras hacer. Y capilares de esas categorías que tenían como dos variables. La primera es que a raíz del estrés, muchas personas sintieron la necesidad de buscar productos capilares que les ayudara a manejar o la calidad del pelo o de alguna manera como algunas de las dificultades que estaban teniendo. Y por eso toda la parte como de suplementos dietarios fue una de las categorías de mayor crecimiento. Pero adicionalmente es que tenías el tiempo de estar en tu casa, de hacerte las mascarillas, de cuidarte, de consentirte. Entonces creo que fue una de esas categorías como muy beneficiadas. De hecho, antes de la pandemia nosotros no teníamos sección capilar como tal en las tiendas. Y uno de esos aprendizajes fue decir, bueno, ahí hay un tema muy importante, muy relevante, que deberíamos como volver exclusivo dentro de las tiendas y que las personas puedan encontrar el producto y puedan tener una asesoría mayor. Ese fue como el gran aprendizaje de esa categoría durante esta época. Ángela, y ustedes en el Tesoro tienen tres tiendas. ¿Cómo una marca logra tener en un mismo espacio tres tiendas? Mira, eso solo pasa aquí en el Tesoro, no pasa en ningún otro centro comercial del país. La realidad es que el Tesoro para nosotros es muy importante, es donde además tratamos de seguir eso que ustedes siempre están en tendencia, siempre están marcando la parada, siempre están innovando. Nosotros decimos, venga, vamos a seguir ese paso, vamos a tener las tiendas más hermosas, las tiendas más completas, el equipo donde la gente se sienta súper contenta de entrar. Tesoro tiene una cosa importante y es que tiene toda la parte de consultorios médicos, entonces ahí hay de todos modos un tráfico cautivo, por decirlo así. Y adicionalmente tiene la posibilidad de que tengamos las tres tiendas y a las tres les vaya muy bien. La última tienda es la de Carulla, una tienda mucho más pequeña, una tienda que busca complementar horarios. Obviamente el Tesoro es de que uno llega y hay gente, entonces esa tienda lo que busca es complementar esos horarios de las tiendas grandes que no están abiertas desde tan temprano y hasta tan tarde. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos y muy felices de estar acá. Ha sido para nosotros una experiencia espectacular. Bueno, Ángela, ¿y qué sigue para Medipiel? ¿Cuáles son esos proyectos o esos sueños que desde la marca han venido trabajando y cómo se proyectan en los próximos años? Nosotros básicamente soñamos, uno, con dar mayor acceso a la categoría. Y yo te voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros cuando estábamos chiquitos no fuimos donde el dermatólogo. Pues no iban donde el dermatólogo porque había una enfermedad. Hoy por hoy realmente hay una conciencia mayor de ir donde el dermatólogo, pero son muy pocas las personas que pueden ir donde el dermatólogo. Entonces nosotros buscamos a través de alianzas que la gente entienda la importancia de cuidarse. Y no es cuidarse por belleza, es cuidarse por salud. Eso como desde el punto de vista como de sueño de marca. Ya desde el punto de vista de negocio hay mucho por donde crecer. Todavía nos falta consolidarnos de manera nacional. Estamos en muchas ciudades del país. Todavía faltan muchas ciudades donde soñamos estar. Y obviamente donde ya estamos yo creo que es un tema de innovar. Innovar en categorías, innovar en productos, innovar en portafolio. Hemos venido trabajando con algunas marcas de emprendedores. Un tema de marcas invitadas. De hecho aquí en el Tesoro lo ves. Y es de la posibilidad como a esas marcas que están naciendo y que hacen como fit con nosotros desde el bienestar. De invitarlas a la tienda y de que estén un tiempo y de que se puedan expresar. Y eso nos ha parecido muy chévere como poder apoyar ese tipo de iniciativas porque creo que al final de cuentas todos en algún momento fuimos pequeños. Bueno y ahora vemos, Ángela, pues una reactivación, una reactivación económica específicamente en el caso del Tesoro. Vemos un comportamiento del tráfico muy positivo, inclusive creciendo a los niveles del 2019. Cuando miramos hacia atrás y vemos esos meses de encierro, pues los aprendizajes han sido grandes. Por ejemplo en temas de presencia en redes, comercio electrónico, hablemos un poquito de esos aprendizajes de la pandemia que le han dejado a Medipiel. Como personas y como negocio nos retó muchísimo. Nosotros tuvimos como unos pilares de compañía. El primero en un tema de claridad organizacional, es decir, está duro, está difícil, es nuestra realidad. Necesitamos que todos nos pongamos la camiseta y nos volquemos a encontrar al cliente, a contactar al cliente. Y ahí fue cuando todo el tema de redes, digital, e-commerce, call center, pues se potencializó. Todo el equipo comercial, todo el equipo de tiendas, desde sus casas, desde las oficinas, estaban dispuestos a atender a esos clientes. Entonces yo creo que fue mucho como un tema de flexibilidad y de entender que donde la compañía nos necesite, ahí vamos a estar. Posiblemente no sea lo que más nos gustara, no sea para lo que estábamos preparados, pero finalmente era la forma de hacer sostenible el negocio en el tiempo. Ese fue como lo primero. Lo segundo, yo creo que hubo un apoyo espectacular de los proveedores, de los dueños de los locales. La verdad es que ahí, sin ellos, nosotros no habríamos salido adelante. Desde el punto de vista de redes, nosotros nos fortalecimos. Hoy tenemos más de 230 mil seguidores. Tenemos un e-commerce supremamente potente para nosotros. Un e-commerce que además hemos complementado en tiendas. Entonces, si por alguna razón un consumidor llega a la tienda y no encuentra un producto, desde el punto de venta la niña puede hacer el trámite para que le llegue a la casa sin ningún problema. Entonces, yo creo que ha sido como entender que en esos momentos de crisis es cuando uno saca la creatividad, saca la determinación, saca la resiliencia y hoy nos sentimos muy felices y muy orgullosos de saber como que pasamos esa página tan difícil. Muy contentos de tenerte en Relatos de Marca en el Tesoro y a ustedes por acompañarnos hoy. Medipiel, una historia de 18 años, tres tiendas en el Tesoro y planes de crecer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adri. Muchas, muchas gracias.